Ahí está, aquí está, la primer playera, ahí está, una, ahí está, dos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, el papechurro de los sonidos, pa' que vean, ahí está, ahí está la tres, ahí está la cuatro, y nos vamos con la otra, y nos vamos con las próximas tres, el final de la rola, vamos a bailar esta noche, vamos a bailar, vamos a bailar esta noche. Vamos a bailar esta noche. El audio, la música, y el sabor. Cumbia, cumbia, cumbia. Pa' que lo baile mi carnal, California. Mi compadre de dichas rojas. That's my USA. Sola roja. Vamos a bailar, vamos a bailar, dice. Y se del cielo cayó, granizo. O en la tierra deshizo, la felicidad. Cuatro de Dios, quiso. Ha llegado por el pape chulo. El J, el Mari. Baby Leo. Ese Gio. Ese Chapulín. El Aldo. El Johnny Boy. Gustavo, Vicky, Lili. El Vicky. Ese Eric. Para María. Para Luis. El pinche Grifo. Ese que la monta, güey. Ese que la monta, güey. Vámonos. Dicen saludos para mi sangre solidaria. De parte de la que representa con Eric. Para Anita Cortés. Para Smokey. El Lobo. Para Mario Ortiz. El Piñita. Marcos en vivo, mi carnal. Para Maggie. Para Humberto Morales. El faraónico latino. Todos los que me faltaron esta noche. Porque es... El Papi Chulo. De los sonidos. Sonido. Baby Boy. Baby Boy. Baby Boy. Baby Boy. Hola, banda de ese noche. Hola, banda de ese noche. Mamá. Baby Bad, tu mamá. También va su mamá. Baby Bad, tu mamá. También va su mamá. Baby Bad, tu mamá. También va su mamá. Dice perdóname, madre mía, por mi vida. Chola, sigo siendo. Toda la banda del bro. Cholos del bro. Esa es la otra vida. Hola, 5, 6, 2. 1, 5, 2. 1, 6, 7. Grifote. Más de 52 cabrones. El Guiza. Para Elvara. El Chop. El Tupi. El Spooky. Para el Tupi. Hola, gigante. Miguelas, tu mamá. Toda la banda. Guapos de Enlan Guerrero. Mamá. Solo reinando, controlando. Miguelas, tu mamá. Vámonos. Vámonos. Marcos, en vivo. En vivo. En vivo. También va su mamá. Seguen la cumbia, seguen la cumbia. Allá. Báileros, sabrosos. Esta noche, el papi chulo. El papi chulo. De los sonidos. El audio. La música. Y el sabor. Y sé. El sabor. De carnal Combo. Y el Calimorio, güey. Mi compadre fantasma. Me estoy secando, güey. Vámonos. Y sé. Vamos a bailar. Y en el sonido chambaó. Y en el sonido chambaó. Para mi carnal, sonido jalado. Chulada, chulada. Vámonos. Y sé. Ahí va. Cumbia. Qué bonito baila, Quismales. Qué bonito baila con el papi chulo. El audio. El audio. El audio. La música. Y el sabor. ¿Qué dice? El sabor. Y carnal Calimorio. Me estoy secando, güey. Nos estamos secando, güey. Dice. Con mi carnal Combo. Dice. ¡Abrón! Mario Rojas. Sonido. Perro. Perro Antillana. El Internacional Juan Herrera Esta noche con el papi chulo Mario Rojas Sonido perlantillana El Internacional